De Libia, aquí está, mira, Jordán Rodríguez, ese muchacho barbúo que ustedes ven ahí, que hoy es presidente de Venezolana de Televisión, era más joven aún. ¿Qué edad tienes tú, Jordán? Tenía 27 años, 26 años. Trabajaba como reportero de Telesur, Jordán, y lo mandaron a cubrir Libia. En aquellos días en que se estaba anunciando una invasión de Libia por parte de la OTAN, la famosa primavera árabe, que terminó siendo el otoño de la vida en paz de los pueblos árabes. Y antes de llegar Jordán al aeropuerto, corrió una información por CNN en inglés, Fox News, Antena 3 en España, de que Muammar Gaddafi, el coronel líder de Libia, había mandado la aviación Libia a bombardear una manifestación de 5.000 personas en la plaza principal de Trípoli, capital de Libia. La plaza verde se llamaba entonces. Pero lo presentaban en tal forma, con cadáveres muertos, que en el mundo entero la gente la paralizan. La gente queda así, mira, que es lo que buscan contra Venezuela ahora, que ustedes se paralicen y nadie se solidarice con nuestra revolución y con nuestro pueblo. El primer periodista del mundo que llegó a la plaza verde en esa oportunidad, dos horas después de que dijeron esta mentira que justificó la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de los bombardeos a Libia, fue Jordán Rodríguez, hoy presidente venezolana de televisión. Ustedes no sabían eso. ¿Y qué encontraste tú allí, Jordán? Micrófono para Jordán. Jordán fue el primero que informó en vivo y directo por Telesur que era mentira, que la plaza verde estaba intacta, que la gente andaba por ahí paseando y que no había habido masacre ni bombardeo. ¿Qué recuerdas tú, Jordán? Buenas noches, presidente. Bueno, efectivamente, el principal actor en esos días, 11, 12 de febrero de ese año, fue Raid Italia, recordemos que Libia fue durante mucho tiempo una colonia italiana y hacían, Cachicamo y yo siempre debatimos acerca de eso, ¿no? A Gafi lo asesinaron gracias a este aparato. Esos videos de los que usted habla eran todos videos grabados con celular de muy mala calidad donde de hecho no se veía una evidencia real de esos bombardeos. Cuando llegamos a la plaza verde, llegamos primero al aeropuerto, habían unas 10.000 personas tratando de salir y andaba con Jesús Romero, camarógrafo de Telesur todavía por ahí, andaba hoy en la mar. La gente desesperada buscando salir y en la plaza verde había una manifestación, unas 2.000, 3.000 personas manifestando a favor de Gafi. Recuerdo que así más se la sacó el profesor Walter Martínez en su dossier, que es una foto famosa donde de hecho la gente tiene un dibujo de un pulpo de varias patas y ahí se nombra BBC, Reuters, Al Jazeera, todos los que se sumaron a esa mentira. Lo frustrante de todo eso, bueno, prácticamente un mes después, Naciones Unidas en base a esos reportes falsos de prensa aprueba la resolución un 19.70, zona de prohibición aérea, y a la semana, a las 2.00 de la mañana, comienzan los bombardeos por 20 días consecutivos. Sí, nos tocó de hecho dormir en Alcantarilla, Jesús y a mí varios días para sobrevivir. Siempre lo contamos, usted me decía hoy, cuenta eso por ahí, nosotros activados con el Estado Mayor ordenado por el Ministro Luis Marcano, andamos en la calle contándole a la gente eso, mostrándole algunas imágenes que de hecho están o han sido borradas de YouTube, de todos los sistemas, para que la gente no se entere. Sí, igual que las imágenes del Comandante Chávez, que las están borrando, a veces se vende muy mala calidad, porque hay que resguardar muy bien el archivo de BTV, el archivo de Miraflores, porque lo que está en las redes está siendo dañado, imagino yo, pagado por alguna de esta gente de los grandes centros de poder comunicacional. Y andamos en la calle mostrándole a la gente lo que nos ha llegado de Libia, de algunos amigos de un movimiento que se llama Free Libia, las imágenes de hoy en día, Tripoli 2016, hay muertos en la calle, los tapan con cal, eso no lo muestra CNN, no lo muestra ningún medio de estos tradicionales, y por eso hoy decía, lo peligroso de esto fue que sentí que la historia se repetía, porque en aquel momento me frustró ver cómo Naciones Unidas tomaba esa decisión, 400.000 muertos en esa ofensiva, un país totalmente destruido el día de hoy, lo único que quedan son las refinerías, de donde sacan petróleo a Turquía, a Francia, y algunas bóvedas donde habían reservas de oro del gobierno libio, y hoy le decía, siento que se me repite la historia y no quiero frustrarme igual como me frustré en ese momento, no pudimos en Telesur, a pesar de decir la verdad, evitar esa masacre. Por eso el llamado a todo el mundo es a moverse, a decir la verdad, a utilizar el aparatico este con inteligencia, las redes sociales, todo el mundo activo, para que el mundo sepa que en Venezuela no se puede repetir la historia del pueblo libio. Así es, y yo lo decía hoy, con la garantía de que nosotros vamos a triunfar por la vida de la paz, de la independencia, y con esta constitución, y que la solidaridad del mundo se va a levantar de manera creciente para rechazar el intervencionismo imperialista de la OEA, del secretario general, pues, lo decía. ¿Dónde están los que pidieron la intervención a Libia? ¿El Capriles de Libia dónde está? ¿Dónde está Ramos Alú de Libia? ¿Son presidentes en Libia? No, los mataron. ¿Y ustedes saben quién los mataron? Las bombas gringas. ¿Dónde están los que desde Irak apoyaron y pidieron la intervención de Irak? ¿Por qué? Porque Salán Hussein tenía armas de destrucción masiva y toda aquella manipulación. No existen. Están enterrados a mil metros en los desiertos de Irak.